¿Cuál es el turno de preguntas? La Fundación Asturiana de Energía, en nuestra labor de tratar de impulsar el hidrógeno en Asturias, pues estamos colaborando o participando en distintos foros a nivel europeo y en uno, que es el de la Clean Hurricane Alliance, pues estamos participando en varios grupos de trabajo y recientemente se han presentado por parte de la comisión los resultados de estos grupos de trabajo que están relacionados con las barreras y las necesidades que se han identificado dentro del mercado del hidrógeno. Es decir, las expectativas son muy grandes, pero para poder alcanzarlas vamos a tener que superar una serie de retos. Y quería centrar un poco lo que es la mesa en esos retos. Hemos hablado mucho de las oportunidades que tiene el hidrógeno durante la jornada y ahora me gustaría compartir con los ponentes cuál es su visión acerca de cómo superar esos retos. La primera de los retos que se ha identificado es que a día de hoy hay un mercado de hidrógeno gris, como bien se ha expuesto, pero la realidad es que no lo hay de hidrógeno renovable. No hay producción de hidrógeno renovable. Entonces, los motivos por los cuales no hay producción de hidrógeno renovable son diversos, pero uno de ellos es que se está planteando un desarrollo del hidrógeno renovable en base a la electrólisis y en estos momentos todavía no hay suficiente electricidad renovable para producir hidrógeno renovable. Tenemos ahora mismo un 40% o aproximadamente, creo que 40 o menos 1% se presentaron ahora mismo en España de aporte de generación renovable y se prevé para el año 2030, ¿no? Que eso suba hasta el 76%. Entonces, yo la primera pregunta, y quizás aquí que José Manuel de DP nos puede resolver mejor que nadie la pregunta es cómo, no sé si se ha valorado de qué modo se prevé que esa generación renovable sea capaz de cubrir la previsible demanda que va a haber de electrolizadores para producir hidrógeno renovable. Entonces, no sé en qué momento, digamos, puede haber suficiente ya electricidad para empezar a instalar todos esos megavatios de electrolizadores y no sé si esos porcentajes que se plantean, el 76%, creo que es de renovable en el año 2030, si será suficiente para cubrir la demanda de los 4 gigavatios de electrolizadores que se quieren colocar. Entonces, no sé, José Manuel, si tenéis alguna… Que decía que tenemos la respuesta de corto plazo y de largo plazo, el llegar hasta el largo plazo lo más rápidamente posible, pues dependerá un poco de cómo evolucione la regulación, sobre todo en materia de facilidad de permisos para conectar instalaciones renovables y en eso, pues la nueva directiva que se está ahora proponiendo, la revisión de la directiva de renovables, pues introduce nuevas medidas para facilitar esos permisos y que se coloquen nuevas instalaciones. A largo plazo hay estudios y alguno de ellos auspiciado y patrocinado por la Comisión Europea que dicen que Europa es autosuficiente de energías renovables como para su producción eléctrica y para su producción de hidrógeno, Europa como conjunto, o sea que hay que mirar que el hidrógeno renovable puede ser una vía de garantía de suministro energético de la Unión Europea en su conjunto y evitarnos las tensiones geopolíticas que hay con otras zonas del mundo desde las que ahora mismo importamos energía, con lo cual a muy largo plazo el potencial existe, lo que pasa es que ese potencial depende del desarrollo de tecnologías, pues por ejemplo como el de la eólica flotante, que ahora mismo están todavía en una etapa muy temprana, en la que hay mucho potencial de reducción de costes, pero en la que hay que seguir trabajando si queremos llegar a esa autosuficiencia energética de la Unión Europea y en la que los países del sur pues tenemos mucho que decir en desautonomía energética de Europa como su conjunto. Hay otros países, como Alemania, que están trabajando en ya importar hidrógeno renovable porque ven que no son suficientes ellos solos y lo que decía un poco de a corto plazo, pues la energía renovable obviamente es necesaria para producir hidrógeno renovable, pero que no sea una barrera en las primeras etapas del desarrollo de la industria del hidrógeno renovable para poder hacerlo, o sea, no podemos pensar que los requisitos que se pueda poner en la instalación para considerar que su producción de hidrógeno renovable desde un primer momento tenga que ser muy rígida porque entonces es una barrera más que ponemos al desarrollo de la industria. En principio hay que ser flexibles, eso se está viendo como, a nivel europeo también se está discutiendo y ya llegará el momento de ser un poco más rígidos o más estrictos en el sentido de que detrás de cada electrolizador haya una nueva capacidad renovable que efectivamente descarbonice. Y en este proceso, digamos, intermedio, antes de llegar a ese proceso final, la posibilidad de otros tipos de hidrógenos verdes que no sean de hidrógeno electrolítico, igual, Fernando, por la experiencia que tenéis vosotros de ese tipo de hidrógeno, veis que es cabida industrial, digamos, para los hidrógenos verdes no electrolíticos, digamos. Bueno, cabida, si se desarrolla todo el hidrógeno electrolítico, pues todos contentos, porque los proyectos ya veis, ya se ha dicho que en España hay previstos o lanzados unos 70 gigavatios de un total en toda Europa de 90. La ventaja que tiene la obtención de este hidrógeno, también renovable, a partir de otros procesos no electrolíticos, biomásicos, de biogás, etc., es realmente muy apreciable y estamos tratando de eliminarlas o reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto hibernadero, concretamente el CO2, pero es que en este caso no solo reduciríamos, sino que las emisiones, si capturamos ese CO2 que estamos produciendo, serían emisiones negativas y es algo que realmente hay que conseguir, porque no nos vale reducir, sino que tenemos que disminuir y conseguir esas emisiones negativas. Es uno de los pocos procesos, junto con el otro de la captura directa del aire, en que se consiguen, siempre que obtengas la energía de forma renovable para capturar ese CO2, obviamente, son prácticamente las únicas posibilidades de reducir esas emisiones, de que sean negativas. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Que sea mucha proporción, obviamente no lo es. Pero bueno, esa es la gran ventaja de utilizar otros combustibles. Otro aspecto que se señala como ahora reto que se debe plantear, todos los temas relacionados con los temas administrativos y regulatorios, que yo creo que en eso ya se ha expuesto antes que se estaba avanzando. Y también está el reto actual de las cadenas de sumisos. Es decir, ahora mismo parece que existe un cuello de botella en nuestros electrolizadores. Hay mucha demanda de proyectos, pero la industria no tiene capacidad para cubrir toda esa demanda. Entonces, yo no sé, Julio, desde Ivesa, o Luis, desde Duro Freguera, si veis, que a este cuello de botella que actualmente se observa de electrolizadores, le pueden seguir otros cuello de botella en otros ámbitos de la cadena industrial. Es decir, no sé si en tanques o en hidrogeneras o en algún punto donde puedan existir también cuellos de botella, además de la actual que ya existen en electrolizadores. No sé, Julio. Bueno, Luis. Sí, desde el punto de vista de Duro Freguera, dentro de su vertiente de fabricante de equipos de almacenamiento, obviamente vemos que si realmente se desarrollan esos 76 gigas planeados en España, y aunque se desarrollaran solo la mitad, supongamos que se desarrollaran solo la mitad, siendo una visión muy conservadora, obviamente cualquier planta requiere un almacenamiento. Cuando estamos hablando de esos volúmenes, ya se nos queda corto las soluciones, vamos a decir, modulares o soluciones de comprimida a alta presión. Se requieren grandes almacenamientos y en esos casos la industria que puede fabricar esos grandes equipamientos son limitadas. Aquí en Asturias somos privilegiados con tener varias empresas que tienen capacidades para hacerlo, tanto en soluciones mules de grande dimensión como la instalación de esferas, en las que somos un referente. Es más, si realmente estamos pensando un poco más a largo plazo y no quedarnos en los proyectos iniciales que pueden subir de escala desde 20 a 100 megas, incluso para exportación y demás, pues si se recurre al hidrógeno líquido, fabricación de esferas de hidrógeno líquido, pues hay muy pocos competidores que tienen esas capacidades y los tenemos dentro de la región, lo cual es un factor positivo, pero realmente hay una restricción, puede suponer una limitación y puede haber un cuello de botella en ese aspecto. Respecto al tema de otros aspectos que podemos ver, es integración. Hombre, en el caso de integración, obviamente hay más capacidades, hay más variabilidad, hay más opciones, pero bueno, también destacar que Asturias es un referente de empresas con capacidades de hacer integración de plantas o de soluciones, plantas industriales o de soluciones, y con varias empresas de grande renombre y que tienen mucho recorrido en el ámbito internacional y ya es una oportunidad y, bueno, puede llegar a haber un cuello de botella también en cuanto que si realmente hay esa explosión de demanda, puede, digamos que instalar plantas de hidrógeno no es lo mismo que instalar una planta fotovoltaica, que realmente es un mercado mucho menos restrictivo, cuando estamos hablando de hidrógeno hay unas capacidades, hay una seguridad que hay que cumplir, hay unas… tiene que haber un know-how detrás, tiene que haber una tecnología, no solo para ser enterrador, no solo es la pila, sino todo lo que va asociado a ella requiere una tecnología y, bueno, pues las empresas que llevamos años involucrados en proyectos relacionados con hidrógeno, la tenemos, hay más en el mercado, pero no hay tantas, ¿no? Entonces, si hay realmente una explosión de proyectos, puede haber también una restricción. Yo veo básicamente esas dos. Yo creo que en el almacenamiento grande y en el tema de integración, pues también la podemos. Bueno, Julio, también quieres… Quería solo añadir a lo que comentaba Luis, de que estamos pagando un poco el que Europa ha estado durante muchos años de espalda a la industria, ¿no? Y eso es un poco la desgracia que nos toca vivir. Es decir, esta cadena, esta restricción, esta cadena de suministros, todas las que tenemos en cadena de suministro, las vamos a tener en el mundo del hidrógeno, pero los estamos teniendo en la eólica, en la eólica flotante, lo vamos a tener en cantidad de cosas. De hecho, ahora no tenemos verdaderos problemas en temas bocísticos, en la obtención de buques, en la obtención de componentes de semiconductores. Es decir, hemos ido dejando que gran parte de los procesos industriales se deriven hacia las zonas de ASEAN, ¿no? Y les hemos dado que nos hemos quedado con una Europa del bienestar, pero, con contadas excepciones, muy de espaldas a la industria, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un riesgo, pero es una oportunidad. Es decir, cuando tienes un problema que existe en la cadena de suministro, si sabes colocarte bien, eso te va a ofrecer también una posición de privilegio. Sin duda, sin duda va a haber problemas en la cadena de suministro. Lo va a haber en los electroizadores, lo va a haber en los compresores, lo va a haber en la fabricación de los grandes bienes de equipo, porque no hay tantas empresas en nuestro país, pues se cuentan con los dedos de una mano, poco más de los dedos de una mano, que somos capaces de fabricar grandes depósitos de almacenamiento. Es decir, que bueno, es cierto, ese es un hecho real que está ahí, ¿no? Pero yo creo que lo que hace falta al final es que a las empresas tractoras, que son fundamentalmente las grandes utilities y las vehicle companies, que están apuntando, apostando por el desarrollo del hidrógeno, le salgan los números, ¿no? Y si salgan los números, los proyectos van a ir andando y les iremos dando soluciones entre todos, soluciones de ingeniería, soluciones de fabricación y de instalación y de montaje, ¿no? Es una oportunidad. Sin duda, el hidrógeno es una oportunidad. Y por lo que comentáis, entiendo que la integración en esos proyectos de la cadena de suministro, pues siempre es fundamental, ¿no? Bien, otra barrera que se menciona, que se ha mencionado y que ha sido presentada por GEME, pues es el tema de la financiación. Evidentemente, para que el hidrógeno… Bueno, yo creo que se ha mencionado varias veces, ¿no? El hidrógeno renovable, pues ahora mismo no es competitivo en coste con el hidrógeno gris. Y entonces, ahí hay un gap que existe entre el verde y el gris, que de algún modo, ¿no? Pues hay que superarlo, ¿no? Entonces, una de las alternativas que se está planteando es no solamente financiar lo que es la inversión, o sea, ayudar en lo que es la inversión, sino también incluso en lo que es la operación de las instalaciones. Entonces, yo no sé… Jaime, dentro de… nos presentaste, nos has presentado antes en los distintos programas que existían a nivel europeo, creo que contesta a diez programas diferentes donde podrían encajarse proyectos de hidrógeno. Entiendo que cada uno, en función de si está en una fase más B o más de desarrollo, encajaría en un programa en otro. Pero esa posibilidad de financiar la parte del OPEX estaría incluida en alguna de esos programas, o sea, ¿existe ya esa posibilidad o habría que habilitarla, por decirlo en algún modo? ¿Me escucha? Sí. No, o sea, sí que es verdad que la mayoría de los proyectos tratan de financiar, o bueno, pues la innovación, ¿no?, en proyectos pilotos, o la parte más asociada a lo que viene siendo el CAPEX de desarrollo, ¿no? Y cubrir toda la parte de inversión de las instalaciones de cara a ese desarrollo, ¿no? Pero sí que la parte del OPEX es un CAP que todavía tenemos a nivel de inversión, que como bien mencionas, ¿no?, es una manera que puede ser bastante buena de reducir el euro-kilogramo de cara a hacer los proyectos más competitivos. Y dentro de todos esos programas, ¿existe algún mecanismo de ayuda que se ajuste 100% a los de hidrógeno, a un proyecto de hidrógeno, de un vallo de hidrógeno, un proyecto de… Bueno, vallo de hidrógeno tenemos todos los que van a estar recogidos dentro de los mecanismos de recuperación y resiliencia, ¿no? Y al final, pues, como comentaba antes, ¿no?, hay un objetivo de tener de cara a 2023 al menos dos en España, pero sí que al final dentro, pues, o un Innovation Fund, ¿no?, o un Horizon Euro que a lo mejor va a una fase más pura de innovación, sí que buscan, ¿no?, que al final no sea una inversión únicamente, o una ayuda, perdón, únicamente a la gente que desarrolla lo que viene siendo la producción, ¿no?, sino que busque, ¿no?, esa cadena de valor completa, ese valle de hidrógeno, para así decirlo, no tiene que ser necesariamente geolocalizado en la misma zona, sino que puede ser disperso, ¿no?, pero sí que busque ese aporte a diferentes agentes dentro de la cadena, ¿no?, para potenciar no solo una parte de la cadena de valor, sino varias partes de la industria a nivel europeo. Bueno, luego, en relación con las barreras, aparte de esta barrera de lo que era la falta de hidrógeno renovable, la segunda gran barrera, pues, es la falta de una demanda de hidrógeno renovable, hay una demanda de hidrógeno, hidrógeno gris fundamentalmente, y, entonces, se ve la necesidad de estimular ese consumo de hidrógeno, que sea un hidrógeno renovable, ¿no? Entonces, aquí mencionaba Jesús en su presentación el tema del blending, el blending es al menos controvertido, porque en algunos campos no se ve con tanto interés, y, entonces, ¿cuál es el papel real que ves? Mencionabas en tu exposición que se puede llegar al 20%, es un problema en lo que es el submiso, o la mezcla de hidrógeno, Bueno, ¿qué papel ves que puede jugar el blending en los próximos años para facilitar, digamos, que aquellos proyectos que no tengan una demanda asociada de hidrógeno, al menos, tengan la posibilidad de inyectarlo a la red de gas y puedan darle salida al hidrógeno y descarbonizar por otra parte del sistema? Bueno, vamos a ver, yo antes estaba comentando, vamos a ver, El blending, per se, no es un objetivo, ¿vale? Pero sí es un, digamos, un mecanismo de, digamos, de socializar, yo diría, el hidrógeno en los consumidores finales. La capacidad que tienen las infraestructuras gasistas a nivel europeo de incorporar hidrógeno dentro de lo que es la matriz de componentes del gas natural es muy grande sin afectar, digamos, en principio a los sistemas productivos en sí mismo. Además, el blending en sí mismo no juega un papel, es decir, cuando una industria quiere hidrógeno y quiere molécula de hidrógeno porque necesita hidrógeno, es decir, una refinería tiene dos maneras, vamos a decirlo así, de descarbonizarse, ¿vale? O bien utilizando, digamos, combustibles o energía verde que le permite descarbonizarse con garantías de origen, ¿vale? O bien incorporando, digamos, el propio hidrógeno verde dentro de su proceso productivo. Pero la realidad de todo esto es que para desulfurar, en este caso, y craquear el petróleo y refinar las gasolinas, tú lo que necesitas es hidrógeno, ¿vale? Otra cosa muy diferente es que ese hidrógeno tú lo obtengas a través de un sistema de garantías de origen que te venga, digamos, a través, vamos a decirlo así, de la propia red de gas natural incorporando, digamos, esas garantías de origen como mecanismo, digamos, para descarbonizarte. Entonces, el hidrógeno inyectado en los sistemas energéticos no se debe de concebir como hidrógeno. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que tú haces inyección de hidrógeno en la red de gas natural, tú lo que estás haciendo es inyectando megavatios hora verde con garantías de origen y con certificado verde, ¿vale? Para eso se va a montar ahora todo el sistema de garantías de origen, digamos, acorde a lo que te exige la propia directiva de renovables. Es tanto como decir, es tanto como decir cuando tú estás metiendo en el sistema eléctrico generación eléctrica renovable con procedente de carbón, procedente de ciclo combinado, gran hidráulica y demás. La única manera de, digamos, separar qué tipo de energía es la que tú estás consumiendo es con el sistema de garantías de origen y certificados verdes que lleva, en este caso, la energía que tú compras, ¿no?, a través de un PPA o lo que sea. Bueno, pues ese extremo que para todos es un extremo, digamos, que es ya algo totalmente conocido, es el proceso que va, digamos, a ir sufriendo, en este caso, las infraestructuras, en este caso, de gas, ¿no?, donde se van a ir incorporando, en este caso, combustibles, digamos, o gases renovables, tanto el biometano como el hidrógeno, ¿vale?, y entrarán como megavatios hora verde dentro del propio sistema. Eso sí, tiene una cierta limitación porque, evidentemente, las propias infraestructuras tienen unas ciertas limitaciones y luego no hay que confundir cuando yo necesito un kilo hora de hidrógeno, porque necesito para mi proceso un kilo hora de hidrógeno, ¿vale?, de cuando yo estoy comprando energía verde a través del propio sistema. Y luego, adicionalmente a eso, también se ha comentado por otros ponentes, la capacidad que tiene de interconectar sistema eléctrico con sistema gasista, ¿vale?, lo que es el acoplamiento sectorial y la gestionabilidad, vamos a decirlo así, de las renovables desde el punto de vista de aquellos excesos de generación eléctrica que no pueda acoplar a la demanda porque tengo más exceso de producción que demanda, los puedo pasar, digamos, como hidrógeno y los puedo inyectar en el sistema gasista, incluso los puedo devolver al propio sistema eléctrico a través de los consumidores, digamos, que están conectados al propio sistema gasista, como podría ser perfectamente una cogeneración o una gran, digamos, una gran planta de ciclo combinado, ¿vale? Bueno, eso entonces apunta a, como se señala, lo que es la estimulación de la demanda, como una necesidad o un reto que tenemos que abordar. Ha señalado dos aspectos o tres aspectos. Por un lado está el tema de las industrias que ya consumen hidrógeno, que deben descarbonizarlo, ¿no?, pero luego están, pues, otras instalaciones, como pueden ser las cogeneraciones y los combinados, que ahora mismo no lo están consumiendo y que podrían consumirlo, ¿no? Entonces, incluso la posibilidad de almacenamiento, ¿no?, o sea, de poder utilizar ese hidrógeno como almacenamiento. Eso, José Manuel lo mencionaba en su intervención. Y, José Manuel, ¿qué futuro le veis a eso? ¿Qué posibilidades le veis al hidrógeno como elemento descarbonizado del sistema energético, o sea, del sistema eléctrico, en este caso, ¿no? O sea, en la parte de ese almacenamiento y en la parte de posibilidad de ser utilizado dentro de los ciclos combinados como combustible? La posibilidad, pues, como decía en la presentación, ahí está y existe. No es lo más eficiente la utilización del hidrógeno como combustible dentro de un ciclo combinado, porque para producir hidrógeno ya hay una pérdida de eficiencia por el proceso de electrólisis. Después, pues, habrá pérdidas de eficiencia en el transporte, en el almacenamiento. Y, luego, los ciclos combinados, pues, en sí mismos tienen un rendimiento del 50-60%, con lo cual, frente a utilizar una batería o un bombeo y un ciclo combinado, pues, la diferencia de rendimiento es muy grande. En un caso, pues, es el 80% de eficiencia y en otro caso, pues, el 40%. Lo que pasa es que ocurrirá que hay determinados casos que tendrán que mirar caso a caso en los que no se podrá prescindir de la generación de un ciclo combinado en una determinada zona, porque, pues, sea una zona que haya una gran demanda industrial en esa zona y que necesiten una fuente de potencia grande como la que da el ciclo combinado y que tenga que compatibilizarse la existencia del ciclo combinado con la descarbonización. Entonces, en casos como esos, pues, sí que vemos que esa posibilidad existe y que será la factible para descarbonizar determinados usos. Después, como uso ya para almacenamiento a corta escala, pues, igualmente, el hidrógeno compite con las baterías y, en este caso, pues, las baterías ganarían. Si es almacenamiento a gran escala, ya las baterías, pues, digamos que dejan de ser competitivas por el gran espacio que necesitarían ocupar y, sin embargo, pues, el almacenamiento subterráneo, aquí en Agas nos puede dar todo tipo de detalle que por las instalaciones de almacenamiento del terreno de Agasco opera, pues, lo que vemos es que sí, en algún momento, del horizonte de finales de esta década, quizás principios de la que viene, mitad de la que viene, no se sabe exactamente cómo rápido va a evolucionar todo esto, pero sí el futuro del almacenamiento que ahora mismo se hace de gas natural, pues, probablemente sea almacenar hidrógeno en su lugar. Bueno, eso también es de interés para Asturias, lo que he señalado es de lo que puede ser de interés. Y el otro uso industrial, digamos, es en otras industrias, que no sean las que actualmente están consumiendo el hidrógeno, incluso en las congeneraciones, y ahí, no sé si 3K, desde vuestra experiencia, ¿qué futuro le podéis ver al uso del hidrógeno en ese tipo de instalaciones, Raúl? No sé si tenéis experiencia en… ¿queréis comentar algo al respecto? Bueno, España ahora mismo tiene un gran parque de cogeneraciones, una parte de las cogeneraciones están paradas porque las cuentas no salen y tenemos otras cuantas cogeneraciones que no están paradas, pero las cuentas salen por los pelos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que entre el hidrógeno en la cogeneración? Pues, por un lado tenemos un problema regulatorio y, por otro lado, tenemos el problema tecnológico, ¿no? Las cogeneraciones son instalaciones que van a necesitar un revamping tecnológico para acoplar el hidrógeno. Porque estamos frente a turbinas de gas que están pensadas para gas natural, para metano y no vamos a poder inyectarles directamente hidrógeno, por un lado. Y, por otro lado, tenemos las plantas de cogeneración basadas en ciclos diésel, ¿vale? En las cuales pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí el blending, como ya se ha puesto de manifiesto, nosotros creemos que va a ser, pues, no un fin, como apuntaba Jesús, pero sí un medio de transición interesante en tanto en cuanto a esas cogeneraciones, sí que se van a poder, con no muchas grandes adaptaciones, a ir adaptándose a empezar a quemar hidrógeno en proporciones, pues, del 10 y del 15 y del 20 por ciento. De tal manera que no va a ser necesario hacer un desembolso inmediato de un revamping total, pues, para cambiar una turbina o cambiar un motor diésel y pasarlo 100% a hidrógeno. La tecnología sí que está, pero evidentemente hay un gap de rentabilidad para que a alguien le interese cambiar una turbina de un ciclo brighton, pasarla a hidrógeno mañana mismo, puesto que los números difícilmente salen. Con lo cual, el blending, pues, será una pasarela interesante para atravesar esta época de transición. Esto por un lado. Y, por otro lado, la regulación tiene que dejar de estar por detrás y tiene que pasar a estar por delante, ¿no? Quizá el compañero de Sánchez lo puede explicar mucho mejor que yo, pero ahora mismo la cogeneración tiene un problema regulatorio. Se ha avisado varias veces de que va a salir una subasta, la subasta no termina de salir, con lo cual, todos los que tienen cogeneraciones, pues, están esperando, mirando al BOE a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en la medida de que la regulación se ponga al día, pues, la tecnología está ya al día para que esto despegue. Con lo cual, nosotros lo que vemos es mucha industria mirando para el BOE. Bien, entonces, ya para terminar, digamos, las barreras, la tercera gran barrera que se identificaba, pues, era la relacionada con las infraestructuras. Ahora mismo, al no haber este, digamos, mercado de producción y consumo de hidrógeno renovable, pues, tampoco hay infraestructuras para llevarlo de la producción al consumo. Entonces, en este caso, a Jesús le puedo preguntar cómo ve esa renovación o esa necesidad de infraestructura para mover el hidrógeno verde, ¿no? Señalabas en tu exposición que se ha hecho, o sea, que está planteando la propiedad de hidroductos, o al menos es lo que he entendido, la propiedad de hidroductos. Yo no sé si esa es la mejor solución o la mejor solución es aprovechar las actuales infraestructuras que existen de gas y readaptarlas para poder utilizar el hidrógeno. Una solución mixta, pues, dependiendo de zonas. Y luego mencionabas también el tema de la interconexión con otros países, que ahí yo no sé si la solución es el hidroducto o si se está pensando en otras soluciones, pues, llevarlo, pues, en líquidos orgánicos o… ¿Cómo se está planteando exactamente ese desarrollo? Bueno, pues, no soy gallego, pero te voy a contestar que depende. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, hay como tres líneas de trabajo, hay como tres líneas de trabajo ahora mismo en marcha, ¿vale? Yo creo que aquí hay un aspecto también que subyace por encima de todo esto que estás comentando tú. España es un país importador de energía, ¿vale? Y sigue siéndolo. Y el paradigma del hidrógeno, cuando efectivamente se desarrolle todo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y esos 157 gigavatios de renovables estén operativos y demás, puede de alguna manera hacer que España se convierta en un país exportador, ¿vale?, de energía, ¿cómo? En este caso, utilizando este vector energético, utilizando el hidrógeno, ¿vale? La visión que eso se tiene, evidentemente, bueno, pues, no será el 2030 o no será el 2040, pero que, digamos, en un horizonte a medio-largo plazo, eso va a ser una realidad. Si efectivamente los objetivos de descarbonización y el Fit for 55 efectivamente se lleva a término y todos los Estados miembros, efectivamente, sobre todo en Europa, llegamos, digamos, a ese nivel de compromiso de reducción de emisiones, digamos, lo que es la Europa del Sur se tiene que convertir obligatoriamente en un país, digamos, en una zona que sea proveedor de, en este caso, de energía y proveedor de hidrógeno. Una vez que eso pase, más allá de cubrir los escenarios de demanda locales, que esos, evidentemente, los tenemos bastante bien contextualizados, como se ha visto en las presentaciones, 600.000 toneladas al año, 500.000 toneladas al año, con unos objetivos del 25% al 2030, unos volúmenes determinados, queremos reducir la huella de las refinerías, queremos hacer combustibles de bajas emisiones y demás, pero, independientemente de todo eso, si al final hay polos de demanda importantes donde no van a tener esa capacidad de poder autoproducirse, en este caso, hidrógeno, es una oportunidad, en este caso, para España. A partir de ahí, ¿qué mecanismos tenemos? Pues, fundamentalmente, tenemos el mecanismo con el que se transporta la mayor cantidad de energía actualmente en Europa. En España, por ejemplo, como he comentado yo, en Agas gestiona 400 teravatios hora al año de energía, en forma de gas natural, frente, digamos, a los 280 teravatios eléctricos, ¿vale? Y también hay otro aspecto que es fundamental, un megavatio hora transportado por tubería es 10 veces más eficiente que un megavatio hora transportado por un cable, ¿vale? Con lo cual, es evidente, y es así por lo que está pasando en países como Alemania y que tal, donde, al final, se están desarrollando las infraestructuras de transporte de energía por tubería, porque, evidentemente, tengo que acercar, digamos, la energía de una manera eficiente al punto de consumo y ya en el punto de consumo es donde genero la electricidad, ¿no?, en este caso, ¿vale? Entonces, yo te diría que las tuberías, efectivamente, será, digamos, una solución mixta. Si miráis el informe del European Hedding Backbone, en la última publicación, que es de comienzos de este año, de los 6.000 kilómetros que se marcan en España, aproximadamente, una parte de ellos son revamping de infraestructura gasista. Si nosotros tenemos mucha tubería desdoblada, tenemos ejes principales que, evidentemente, a medida que vayamos, digamos, descarbonizando los usos, y en el PENIEC se marca al 2030 el consumo del gas natural que teníamos en el año 2015, unos 300 teravatios, pero si esa, digamos, curva de bajo consumo de gas natural tiene que ir sustituyéndose por hidrógeno, eso significará que, no sé si en el 2040 o en el 2045 habrá infraestructura de gas que quedará, digamos, excedentaria, que la podrás reconvertir 100% a uso de hidrógeno y luego desarrollarás green fields, es decir, nuevas infraestructuras para cerrar, digamos, anillos de consumo y tendrás que llegar a los polos principales, digamos, de consumo energético en España, que tampoco es tan complicado, porque en España hay 15 grandes polos industriales aproximadamente, donde tú tienes refinerías, donde tienes plantas petroquímicas, donde tienes plantas de transformación, donde tienes plantas, digamos, de acero, es decir, que todo eso y esa capilaridad ya la tienes, porque la infraestructura gasista ya ha llegado allí, ¿vale? Entonces, habrá tuberías que efectivamente tengan que reconvertirse, habrá plantas, digamos, por ejemplo, de regasificación, España, digamos, es un país que tiene seis plantas de regasificación, desde el punto de vista, es verdad que actualmente la crisis del gas natural es una situación complicada y compleja, ¿vale? Pero es mucho más complicada y compleja para países donde se unen, digamos, al gas natural por tubería que no España, que sí es cierto, tiene dos conexiones internacionales, una por Tángel, que cruza, digamos, como es el Estrecho y otra por Almería, ¿vale? Que vienen, digamos, desde Argelia, pero luego tenemos seis gasificadoras y ahí llega gas de todo el mundo, ¿vale? Alemania no tiene esa situación, o le llega el gas de Rusia o no le llega, ¿vale? Yo creo que en ese sentido, bueno, pues España también tiene, digamos, esa flexibilidad operativa y puede ir cambiando ciertas infraestructuras y dándole, digamos, esos servicios multifunción y ahí es donde efectivamente pueden entrar otras soluciones, digamos, de exportación rápida del hidrógeno, como pueden ser efectivamente portadores orgánicos. Bueno, gracias. Bueno, yo no quiero consumir ya más tiempo porque estamos ya en el límite, ¿no? De todos modos, sí que quería dar la oportunidad a los valientes que se han quedado hasta ahora en la jornada. Si tienen alguna duda o quieren plantear alguna cuestión, pues ahora es el momento, la oportunidad. Entonces, que levanten la mano y... Bueno, parece que es muy tarde para todos. Entonces, bueno, pues nada, simplemente dar las gracias a los ponentes por estar aquí, por estar aquí toda la mañana con nosotros, por la calidad de las presentaciones y de las cifras que nos han aportado y esperemos que aquí, desde Asturias, pues podamos lanzar lo que comentaba la directora general al inicio de la jornada, ¿no? Lanzar esa iniciativa regional, ¿no?, de hidrógeno y que pueda beneficiarse tanto nuestro tejido industrial como nuestros centros de investigación, ¿no? Y además sirva para descarbonizar nuestra economía. Nada más. Ahora va el director de la fundación, pues cerrará el... Carlos García cerrará la jornada. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.